Música Otra de las ventajas que vas a tener como empresario de Network Marketing Es que vas a ingresar y vas a contar con un gremio que se edifica, trabaja en equipo y se cuida Y esto lo he visto en pocos gremios en el mundo económico que yo he conocido Normalmente en la economía tradicional los gremios se atacan, los empresarios tienden a atacarse Porque es lógico que unos más que otros tienen que crecer Y no importa en muchas veces si se crece aplastando al otro Así infortunadamente está diseñada la economía que nos enseñaron la tradicional Pero en Network Marketing encontré algo que es fascinante Y que se convierte en una verdadera recompensa para la vida de un empresario Y para la vida de quien entra a hacer Network Marketing Y es encontrar que el principio seccional para que el Network Marketing funcione Es el principio de la edificación entre sus líderes Y eso a mí me impactó, me gustó muchísimo Porque siempre escuchaba que los abogados se desedificaban entre ellos Los ingenieros tendían a desedificarse entre ellos y los odontólogos y los médicos Con mayor razón, siempre el vecino era más malo que el anterior Siempre el otro hacía las cosas mal Y el paciente se enteraba porque el médico se lo decía Que quien te hizo eso, como te dañó tu cuerpo, como te dañó tus dientes Aquel que te hizo eso Había grandes edificaciones siempre en el mundo tradicional que yo conocía Cuando ingresé a Network Marketing encontré Que casi todo o todo lo que yo he visto ha sido edificación Y yo aprendí desde el comienzo este principio Por eso he guardado la más profunda gratitud Por todos los líderes, diamantes y pines superiores y esmeraldas Y todo tipo de líderes calificados en el negocio Porque desde que yo arranqué el negocio Empecé a construir este activo maravilloso Con la ayuda de ellos Con la ayuda de los amigos que iba conociendo Y con muchos que ni siquiera eran mis amigos Pero que yo los invitaba a hablarles a mis grupos Impactaban el espíritu y el corazón de la gente Y que por supuesto ayudaron a construir mi activo Por eso siempre guardo profunda gratitud con ellos Y en cualquier parte del mundo los edifico Y nunca dejaré de edificarlos Porque la herencia que me quedó Fue el trabajo que ellos hicieron Para que mi organización se disparara y creciera Esa es una gran bendición en el Network Marketing Esa es una gran recompensa que va en dos sentidos Número uno, una industria que te edifique a ti Tienes el derecho a que te edifiquen Por autonomacia O sea, por solo modelo de negocio Tú vas a ser edificado siempre Porque todos los empresarios que hacemos Network Sabemos que es muy buen negocio edificar Siempre así haya inconvenientes con personas Porque todos somos personas Y presentamos dificultades en el relacionamiento con otros Eso no tiene nada que ver Pero por encima de todo Nosotros los empresarios del Network Sabemos que por encima de todo Está la edificación Edificar significa Que para nosotros siempre estarán Los valores y las buenas virtudes de las personas Las buenas acciones de las personas La buena voluntad de las personas Y el buen genio de las personas Que cualquier error que una persona pueda cometer Creemos en la edificación como el mayor activo Del negocio del Network Marketing Y esa es una gran recompensa que tú vas a tener Vas a ser edificado Vas a ser reconocido Vas a ser aplaudido en cualquier parte del mundo Donde vayas como empresario Porque ese es uno de los valores Que promovemos en el Network Marketing Y esa recompensa Si la midiéramos en dinero Costaría muchísimo dinero Pero en Network Marketing es normal Es algo que tú vas a merecer Te van a aplaudir en las tarimas del mundo Te van literalmente A reconocer como una estrella Y siempre que van a hablar de ti Van a hablar en términos maravillosos y nobles Y es porque ese es un valor En el cual se construye el Network Marketing Por eso en Network nos cuidamos entre todos Hablamos bien de nuestros amigos Nos edificamos Y entendemos una cosa Que cuando hay desedificación El negocio de quien desedifica Se desaparece Esa es la pena de muerte en el Network Marketing Cuando alguien desedifica a otro líder Por cualquier situación El negocio de quien desedifica Se tiende a desaparecer Esas fueron las grandes leyes y aprendizajes Que nos empezamos a dar cuenta Que existían en el Network Marketing Por eso una de las grandes ventajas Fortalezas y recompensas que vas a tener Es que vas a ser edificado Y tú vas a edificar a otros al mismo tiempo O sea que vas a vivir en un mundo de sueños En un mundo maravilloso Porque no hay un mundo más lindo Que donde se ve en lo mejor La potencialidad de las personas Los valores y no sus defectos En un mundo donde se vive juzgando unos a otros Por los errores que la gente comete En Network Marketing es todo lo contrario Respiramos vida Vemos a las personas con el corazón Sabemos que todos hacemos las cosas Con buena intención Y que lo único que hay es percepciones Y esas percepciones no tienen por qué Dañarnos la imagen de las personas Si quieres ser un Networker profesional Tienes que aprender a edificar A edificar a todos los líderes Caigan o no te caigan bien Porque eso es buen negocio para ti Vas a ser edificado Y vas a tener la oportunidad de edificar a otros ¿Y de dónde viene este principio? Pues este principio viene De todo el aprendizaje que hemos tenido A lo largo y ancho del mundo En el desarrollo del negocio Sobre todo lo que han aprendido Los líderes que nos han precedido A nosotros Los grandes líderes que gestaron la industria Los grandes embajadores corona del mundo Como Jäger Como Foli Con montones de embajadores corona asiáticos Y líderes legendarios de América del Norte Que nos enseñaron a respetar Nos enseñaron a amar los principios El liderazgo y la edificación Y eso es lo que ha hecho perdurable El Network Marketing como una industria maravillosa Pero también nos lo enseñó Ruiz de Bosch Y J. Van Andel Que al crear la compañía de Amway Idearon un sistema de compensación Donde cuando un líder crece No importa que no sea de tu grupo Ellos dispensaron un bono anual Que se reparte entre los mercados Que lo vamos a ver más adelante Cuando hablemos de más recompensas Lo distribuyen entre todos los líderes Que hacemos Network Marketing De diamante hacia arriba Incluso de esmeralda hacia arriba Por el éxito del mercado O sea que cuando un líder en Network Marketing Tiene éxito Todos ganamos Es decir que la edificación También fue anclada En el modelo de compensación Para prevenir Aquel canibalismo malvado Que se da en la economía tradicional